Tenemos delante de cada uno de nosotros tablas llenas de frutas idénticas Y haremos preguntas que se responderán con sí o no Para intentar adivinar qué fruta tiene el rival Si consigo adivinarlo, podré quedarme con mis frutas Y el que pierda usará una fruta de rango inferior Además, el primero que llega a 5 puntos será el ganador de este vídeo Y suscríbete porque el 86,9% no está suscrito y eso me pone muy triste Ahora sí, comencemos Yo tengo mi fruta escogida, Atom Vale, pues yo también, ya tengo la mía lista Vale, pues si quieres empezamos con tu primera pregunta De sí o no, comienza A ver, tu fruta tiene color amarillo Mi fruta tiene color amarillo Pues mi fruta no tiene nada amarillo Bueno, entonces voy a descartar por acá la budo Adiós, voy a descartar la luz La arena, la fuego, la leopatra A ver, la pregunta que te voy a hacer creo que me va a descartar bastantes ¿Tu fruta tiene color azul? No No tiene color azul Vale, pues entonces Kitsune fuera, Spirit fuera, Diamante fuera, Blizzard, Humo, Gira, Trueno, Hielo, Portal Hola, pero si es que son todas azules, tío Ah bueno, espérate, falta algo Ahí está, las echamos todos al vertedero Adiós frutas Te toca A ver, ¿tu fruta tiene que ver con comida? Una pregunta A ver, depende, pero yo creo que no Bueno, entonces no Me gusta tu pregunta, la verdad No sé por qué de cantarme Voy a preguntarte ¿Tu fruta tiene boca? A ver Dentro de lo que cabe No, no tiene boca No tiene boca Vale, pues bomba fuera Fuego fuera Dolor El falcón es una boca, entonces sí Fuera, 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 fuera Y fuera Dios santo, todo lo que me acabo de descartar Oh, ya tengo una pregunta increíble ¿Ya tienes una pregunta increíble? O sea, pero ok A ver, dígame tu pregunta, Atom ¿Tu fruta tiene que ver con las bestias? Este tipo bestias, sí Ok Bueno, creo que lo tiene claro Así que me la voy a intentar jugar No es ni azul, ni tiene boca Repito también ¿Tu fruta es bestia? Sí, sí es bestia ¡Es bestia! O sea que tiene que ser ¿O la leopar? ¿O la T-Rex? No me lo creo ¿O la leopar o la T-Rex? Vertox Dime A ver, ¿tu fruta es la T-Rex? Sí, era la T-Rex Pero espérate, espérate, espérate Porque me hace gracia ¿La tuya era la T-Rex también, por casualidad? Efectivamente ¿Pero qué? ¿Cómo podemos hacer esto en primera? No me lo creo Pero bueno Hemos quedado empate Así que T-Rex contra T-Rex Vamos allá A ver Esto es algo grandísimo Tío, es muy random A ver, a ver Cuidado No No lo estamos dando ¿Puede ser porque estemos con aliados? No, no estamos en aliados ¿Qué? Espera, espera, espera Claro A tonación de las suyas Ahora cierro Vamos, vamos, vamos Para allá Al cuello Te enganché Vamos Esta es mi fruta favorita Así que vamos a intentar hacerlo bien Toma Me salió bien esto Toma Toma Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Atómico 1-0 Mi fruta está escogida Perfecto Ya tengo la misma Empiezo como he ganado Voy a empezar con una frasezota Una pregunta ¿Tu fruta es bestia? No ¿No es bestia? Ok La verdad Desconozco todas las bestias que existen Pero supongo que esta sí Esta sí Fuera, fuera, fuera Vale He limpiado Te toca Ahora voy yo La misma pregunta de la anterior ¿Tu fruta tiene color azul? Eh, no Nada azul Ok Entonces Chao Chao Gira Chao Treno Chao Ok Aquí se va un buen Bueno, esto la voy a dejar porque es celeste Pero bueno Listo Ya va a seguir Me la juego ¿Tu fruta es la luz? Sí ¿Qué dices? Efectivamente ¿Pero cómo podría ser eso posible? O sea, me la ha jugado Le he dicho Me ha dado una corazonada De que iba a ser la luz Que la he visto ahí al fondo No Sí, sí, es la luz Sí, es la luz Te toca jugar de la ¿Cuál crees que era mi fruta? ¿Fruta? ¿Boda? No Barriera Sin sentido Y casi la voto Que es lo peor No, bueno Vale, pues yo ahora Utilizo la barrera Complicadísima Y tú tienes que utilizar Algo inferior a la barrera Así que tienes que utilizar Cualquier fruta que quieras De rareza poco común Vamos a ver ¿Te parece si yo elijo Esta? ¿Esa? O sea, tú puedes escoger la que tú quieras Ya ves No la sé usar Así que nada Vamos allá Comienza el combate Barrera contra goma 3, 2, 1 Let's go Vamos Dale ¡Ah! ¡Oh! Pues te he quitado un montón de vida ¿Cómo te puedo quitar tanta? A ver, ¿listo? No, se acaba de transformar en el gear A ver, ¿esto qué hace? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de nada ¡Hala, bestia! Ok, ok, ok Búscame, búscame ¡Toma! Ahora no me puedes dar Esto se llama trampa No sé qué partas No sé qué partas ¡Oh, no! Viste una poquita vida En verdad, ¿eh? ¡Uf! Zelda No sé qué hace esto ¡Ah! Repete, repete ¿No? Esa es buena, esa es buena, esa es buena Esa es mejor Esa es mejor Esa es un toque, creo ¡Eso es! ¡Uy! Lo que acabo de esquivar, amigo No me lo puedo creer Esto no lo jivas Guantazo de pared Ahora, 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 ahora ¡Vamos! Estas a un golpe ¡Yepa! Ahí está ¡Oh, bueno! Dos a cero Voy por esta Mmm, una pregunta Como la de antes La tuya tiene boca No tiene boca No tiene boca Y creo que eso te acaba de servir muchísimo ¡Uf! La mayoría tiene boca ¿Tu fruta tiene verde? Mmm, déjame verla Déjame verla ¡Uy, duda! Mmm, sí, sí tiene verde Tiene verde Sí tiene verde Entonces, esta afuera Esta, 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 esta Bueno, bueno Vaya farmeada Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Y esta ¡Dios santo! Me acabo de ventilar todas las frutas Vamos con mi pregunta ¿Tu fruta es bestia? No No es bestia Perfecto Chao, esta, chao, esta, chao Oh, estoy vaciando Estoy vaciando ¿Tu fruta se considera un animal? Sí, se lo considera un animal Oh, la bestia Entonces tiene que ser Estoy entre dos Estoy entre esta Y esta La bestia de tu fruta ¿Vuela? No es bestia, eh No era bestia, eh ¿Tu fruta tiene color amarillo? No Ok Ya descarteonas Perfecto ¿Tu fruta tiene cola y se llama leopardo? ¿What? ¿Por qué es tan bueno en eso? ¡No! ¡Vamos! ¡Let's go! En serio que parece que lo estuviéramos haciendo a poder Pero en serio ¿Tu fruta es la masa? No Era la goma No Yo goma Y tú ahora sí, por favor, hazlo bien Y escoge una de rareza poco común Tienes la falcón La fuego La hielo La arena La dark La diamante Voy a elegir la fuego Uy, 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 uy La fueguiti Ok Claro Goma contra fuego Te voy a derretir Vamos, hermano, ¿veis? Voy por ti 3, 2, 1 ¡Uy! Mira, que te he pegado y todo A ver, a ver, a ver Pero vamos a ver ¿Quién soy yo? Bueno, bueno, bueno Se acabó la tontería ¡Giordos! Menos mal, menos mal No la tiene despertada, ¿no? Eso me viene bien Eso, Tomás, te lo llevas tú para allá ¿Vale? Ahora me ves Ahora no me ves A la bestia No, es que estás muy mala, ¿eh? Esta fruta es muy mala, tío Bueno Toma, toma, toma Toma, le he vuelto a enganchar Uy, 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 qué buena esa No, me lo quedé No, me lo quedé No, me lo quedé Aquello, aquí Ahí está Uy, 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 este es un golpe Vamos, me lo cargo No, no, no Uff No, 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 no No, no Corre, 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 corre No Una F por aquí Una F por aquí No, me la ha parado Me la ha parado Tío, esta fruta es muy mala Cuidado Aputar con esa cosa Es complicado ¡Lo conché! Ahí está Toma No Ni cuenta 3 a 0 Atom ¿Algo que decir? Te tienes que poner las pilas, ¿eh? Eh, soy malo en el PPP Eso es todo lo que tengo que decir Pero próximamente Juro que te voy a ganar Verdux Te tengo una propuesta Muy interesante Cuéntame ¿Qué te parece Si la próxima ronda Vale por dos? O sea, un doble o nada Pero voy 3 a 0 O sea, si te gano Se acabó Tú ganas Y ya tendrías el 5 a 0 O sea, quedó Quedó basuleado Pero si yo gano Estaría un poco más cerca de ti La propuesta la has dicho tú Yo la acepto Venga, vale Vamos a ello La tengo Muy buena fruta Dale Yo también Cojo esta ¿Tu fruta es fácil de conseguir? No es fácil de conseguir No, no No es fácil de conseguir Así que me acabo de descartar Muchas A ver, la arena No es fácil tampoco de conseguir Así que la voy a dejar Por si las moscas Esta no lo sé La verdad es que es una buena pregunta Pero un poco rareta también O sea, te toca Eh, tu fruta tiene vuelo Sí Perfecto La pregunta que te voy a hacer ahora Es increíble ¿Tu fruta tiene una sonrisa? O sea, la boca sonríe No Pues entonces, esta la quitamos Ha sido bastante cutre la pregunta Esto es una sonrisa Bueno, a ver, me descarto un par Tu fruta tiene color naranja o amarillo Eh, sí Madre mía, me quedaron una barbaridad a mí ¿Tu fruta tiene color naranja o amarillo? No Vale Leopard fuera Magma fuera Y Buda fuera Si no me equivoco Están todas ¿Tu fruta es un pájaro? No Es un pájaro Perfecto Vale, te toca Pero la tuya A que sí que es legendaria Mmm, sí Sí, es legendaria Así que míticas fuera Queda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Ya te la puedes jugar Porque si no voy yo A mí me quedan cuatro frutas ¿Tu fruta es la magma? No Bueno ¿Tu fruta tiene rosa? No ¿No tiene rosa? No ¿Tu fruta es la luz? Ah, sí Ya, ya era hora La tuya que era legendaria Me toca escoger Mira La ghost me parece buena fruta Entonces yo ya me voy a equipar la portal Y además Como es una ronda especial Utilizaremos todo Estilo de pelea Espada y lo que te dé la gana Vamos allá Tres, dos, dos, uno Let's go Amigos Salgan a poderle A pegarle a él Hola, bestia No, me he metido sin querer No, no me he metido Sí, me he metido Me he metido Está alié Bueno, te acabo de quitar muchísima vida Cuidado, cuidado Ven, para acá Ven, para acá Cuidado, oye Por la broma Me acaba de quitar muchísima vida Cuidado, cuidado Me queda muy poquita vida Tío, yo no sé qué está pasando Me estoy liando Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Hola, de hecho Me acabas de dejarte la mitad de la vida O sea, me acabas de dejar Al 50% Y solo me queda esta segunda oportunidad Toma Uy, estoy teniendo de vida Uy, uy, uy 800, 800 Cuidado, cuidado Golpe por aquí Golpe, golpe, golpea Golpea, tío Golpea, haz algo Haz algo ¿Por qué no le golpeas? No, ahora sí Ahora sí La última vida Ahora sí Pensaba que no, pero sí Cuidado Vamos Tengo chance todavía Me he vuelto a enganchar, tío No veas No veas con la grieta dimensional ¡Oh, no! ¡Virtia! Me acabo de reventar No sé qué ha pasado, chicos Me ha reventado al final O sea, acaba de ganar Y vamos 3 a 2 Atom, se me ha ocurrido una cosa Tú me has retado a una ronda especial Y yo te voy a retar a otra Solo se puede utilizar De legendarias a míticas Y el que gane Ha ganado el torneo Campeón del mundo del vídeo ¿Aceptas? Sí, sí, acepto Eso significa que Si te llego a ganar Lo ganaría todo Atom, yo he escogido esto Yo también Ya la tengo lista Empiezas, has ganado Comencemos por ¿Es bestia? No No es bestia Perfecto Me la juego A ver ¿Tu fruta es la Buda? No ¡Ay! Hubiera sido increíble, tío ¿Tu fruta tiene color azul? Sí Sí tiene color azul Ok, 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 ok ¿Y la tuya? También Oh, enorme mi compa Entonces Estoy entre cuatro frutas ¿Tu fruta es la Kitsune? No No es la Kitsune Perfecto Pero la tuya sí La coña es ¿La tuya sí? Sí, sí, efectivamente Oh, la tuya era esa A mí me quedaban todavía bastantes Te dejo otra oportunidad ¿Qué fruta pensabas que era la mía? Penix No ¿Cuál era? Spiritum Spiritum No Y la boté Lo peor es que la boté ¿Por qué se lleva azul? Pero Cuando dijiste que no era bestia No es bestia, es natural Me boté Bueno, ya nada Venga, va Usa la Kitsune Porque estás equivocado Y has echado fuera la otra Venga Kitsune versus Spirit El que gane Gana todo Vamos allá Empieza fuerte Vale No No me lo creo Me la ha esquivado Ah, no, no, no ¿Quién me la va a esquivar? Sí le he dado Vale Cuidado No te voy a dar chance ninguna Spiritus apunta para la Que te desfastidien Tengo que cargar colas Tengo que cargar colas Cargar colas Ok No, hombre, no 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 Uuuh Uuuh Uf Ala, ala, bestia Me acaba de enganchar Vale Vale, le he esquivado El Kurama Pero lo que no va a esquivar Es esto Vamos Le di, le di, le di No, me la he esquivado No me lo puedo creer ¿Cómo? Ahí está Vamos Pero te bajé vida Estando muerto ¿Cómo es eso? Atom He ganado El adivina adivinanza Bloxfrutero ¿Hago que decir? Solo te digo Que va a haber una revancha No, 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 no